Casi un 20% de la población mundial carece de un documento de identidad que les acredite como ciudadanos con derechos y eso dificulta muchísimo el trabajo de ONGs y organismos de orden humanitaria que trabajan con estos colectivos. Por ello hemos desarrollado PPA, People's Protection Act, una solución tecnológica basada en la biometría que permite a estas organizaciones identificar, registrar y gestionar los datos de sus beneficiarios con muchísima eficiencia y seguridad. En It Will Be las tres personas que colaboramos, nuestro expertise es la cooperación al desarrollo porque es lo que tradicionalmente hemos hecho en nuestra organización. Entonces los perfiles más tecnológicos los tenemos gracias a las alianzas con Fujitsu y Neoris. La fiabilidad en menores es algo muy innovador, es la primera vez que se introduce el patrón de las venas de la mano a nivel de biometría en el sector humanitario que es lo que hace que sea muy eficiente y muy fiable en menores y además el modelo, lo que hemos diseñado es un modelo para que cualquier organización pueda beneficiarse pagando solo la licencia de uso de esta solución y no tenerse que desarrollar ad hoc una solución. Esto permite además que en un momento dado se pueda interoperar entre organizaciones con el mismo sistema, además respetando las leyes de protección de datos que son un tema también muy importante. Que sea un premio de innovación tecnológica en el ámbito humanitario es estupendo porque nosotros estamos muy focalizados y creemos firmemente que la tecnología puede hacer mucho más eficiente, generar más impacto social en la acción humanitaria y que además sea Cruz Roja, un referente en ayuda humanitaria que nos da el premio, pues nos anima y sobre todo valida que lo que estamos haciendo tiene sentido y nos motiva a continuar, sobre todo en la búsqueda de alianzas estratégicas con organizaciones que ya están trabajando en ayuda humanitaria y que podrían realmente escalar mucho más rápidamente y generar mucho más impacto social gracias a esta tecnología. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.